irregularidades y crearon una nueva unidad especializada contra el combate de la delincuencia. La Policía Nacional de El Salvador juramentó un grupo de policías tipo comando quienes poseen una amplia experiencia para llevar a cabo operaciones de gran riesgo o dificultad en contra del crimen y quienes la conforman a partir de ahora son los Jaguares, la unidad táctica especializada policial. El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Howard Cotto, activó esta unidad de reacciones especiales que fusiona a varias fuerzas policiales como estrategia de reorganización de la institución policial que se vio manchada tras los escándalos de desaparición de oficiales y el caso de la difusión de videos que comprometían la integridad del grupo policial anterior. Una de las características que va a regir a la nueva unidad táctica especializada policial es el incluir dentro de los procesos de funcionamiento otras variables que tal vez en el pasado no fueron incluidas. ¿Cuál, por ejemplo? Esas las veremos en las próximas semanas. ¿Cuál, por ejemplo? Ningún elemento de la nueva unidad que se ve involucrado en un caso penal o disciplinario por agresiones, violencia intrafamiliar o daños que tienen que ver con derechos de la mujer va a permanecer en esta unidad. Se trata de la unidad táctica especializada policial que fusiona la antigua fuerza especializada de reacción y el grupo de operaciones especiales. Son 230 policías dispuestos y preparados para una intervención táctica especializada de alto impacto. Que no hay nadie, nadie absolutamente de los integrantes del grupo de reacción policial que no estén sometidos al proceso de investigación. También se anunció que los funcionarios vinculados con las irregularidades detectadas y que tengan expedientes abiertos estarán separados de sus cargos mientras duren las investigaciones y en los casos menores han sido enviados a funciones básicas en delegaciones del interior del país. En El Salvador, la violencia provocada por el crimen organizado mantiene a ese país en la lista de los más peligrosos de la región, cerrando el 2017 con 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cifras que representan uno de los retos del actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén.